¿Cómo prevenir la infección por COVID-19 en niños y cuándo llevarlo al médico? El coronavirus es un virus que infecta a las personas causando diversas enfermedades que van desde el resfriado común hasta un síndrome respiratorio agudo severo. La pandemia del coronavirus ha puesto en espera muchas visitas médicas, por eso hay menos niños que están recibiendo los cuidados médicos que necesitan, pero los niños deben seguir viendo a sus médicos tanto para hacerse revisiones de control como para recibir otros cuidados. A medida que las comunidades y las escuelas abren sus puertas, los niños pueden exponerse a estos gérmenes cuando están en público. Aquellos que no tengan presente los debidos cuidados sobre prevención o lleven enfermedades de por sí podrán contraer el virus más rápido y pensarlo mal. ¿Qué debo hacer si mi hijo se pone enfermo? Antes que nada debemos conocer la prevención, como el indicar un correcto lavado de manos, el cubrirse la boca al toser o estornudar, el utilizar la mascarilla al estar en la calle, el acudir a un médico cuando uno se sienta mal o el niño o la persona esté delicado y cocinar adecuadamente los alimentos. Recordemos que este virus es un virus que se transmitió de un animal, entonces se evita el contacto o se procura evitar el contacto de los animales a los niños, que no se toquen la parte de los ojos y la boca y la nariz y que no estén en contacto con otros niños por el momento de la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas que pueden llegar a dar en la persona? Son dolor de cabeza, fiebre, tos, goteo nasal y dolor de pecho. Llame a la consulta de su médico si su hijo tiene estos síntomas o si simplemente su hijo no se siente bien. El médico puede decidir si su hijo puede tratarse en casa, debe asistir en persona para una consulta médica o puede hacer una consulta médica por Telesalud. Gracias.